Bueno, el rol de la iniciativa particularmente es la sensibilización de la población, tener en cuenta de lo que es la erradicación del trabajo infantil y particularmente de la dirección, en principio, es ser parte miembro activo de la COPRETI como una de las direcciones que trabaja fuertemente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un proyecto de una seguidilla, digamos, de murales que se está trabajando a través de la COPRETI tratando de hacer una promoción de lo que es la erradicación del trabajo infantil. Bueno, es uno de los puntos en los que estamos trabajando como una campaña de concientización para terminar con este flagelo. Esta es la primera que estamos lanzando, hay proyectadas varias, hacer varios murales más Estos chicos son muralistas de la zona del ramal, son de la ciudad de Calilegua están colaborando con nosotros gratuitamente así que, bueno, el proyecto es darle participación a todos los muralistas de la zona que se quieran comprometer, digamos, con el proyecto este y participar, bueno, están todos invitados.